Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde yo vi a mi chata enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tené abrazada? Pero ay, qué caray, qué retraidora mujer ¡Échale duro, compadre! Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sílvame otra copa, señorita cantinera Pero ay, qué caray, qué me quiero emborrachar ¡Échale duro, compadre! A mí qué me importa que en tu casa no me quieras A mí qué me importa que nadie me pueda ver Sílvame otra copa, señorita cantinera Que quiero olvidar la pasión de esa mujer Que quiero olvidar la pasión de esa mujer Sílvame otra copa, señorita cantinanja S panchalox, en boiler Entreguen las vistasoshi唱